¡No! ¿Qué quieres, Javi? ¿Qué no escuchaste? Pues sí, que son apaches. Pero el dinero está ahí. ¿Y si perdemos los tornos en la millera? Hay que asaltar el banco. ¿A saltarlo? Sí. Pero nos van a buscar los cheques. Hay que disfrazarnos de apaches. La señora le va a comprar un apache. ¿Esto nos puede ayudar? Pintura, mi amor, que está en galletas. Ah, ¿nos vamos a pintar de apache? Sí. Y lo aceptamos. Es muy listo. A ver. Oye, yo he visto que los apaches se caen una mano en la cara. ¿Una mano? Sí, ¿me quitas una mano? Pues mira, no he visto mucho de apache. Pero son justo así. Dejen, voy a sentar. Una mano. ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? ¿Puedo ayudar? Sí. ¿Puedo ayudar? ¿Listos? Entonces yo así va. Y órganos. A ver. Bueno. Vamos. ¿Listo? Estoy listo. Vamos. ¡Ahhh! ¡Vá, vá, vá, vá! Pues buenas tardes, ¿qué se les ofrece? ¿Dónde está el dinero, señora? No, no tengo dinero. ¿Dónde está el dinero? No tengo dinero. ¡Esto se está escapando! ¡Esta fella! ¡No tengo dinero! ¡Báquenme el maríbulo lentamente! Bien hecho. No disparen. ¿En dónde está el dinero? No disparen. ¿Dónde está el dinero? ¡No tengo dinero! ¡No tengo dinero! ¡No me asusten! ¡No me asusten! ¡No me asusten! ¡No me asusten! Amigos, qué bueno que los veo. ¿Qué está pasando? Me quisieron asaltar. Ahí se metieron en mi manto. Por favor, ayúdenme. Ah, qué bueno. Vámonos todos. Hay que irnos. No me caigan. No se vayan, no se vayan. Ya tengo su préstamo listo. Ya volvió el sistema. Pueden pasar. ¿Por qué fue los caballos, Quimosabi? Sí, le presto para dos caballos. Muy bien. Le ayudaremos. Tranquila. Quimosabi. ¿Qué pasó, Toro? Los que están adentro no son ni apaches ni comaches. No. Son gente de huíndigo. Sí. Peligrosos. Mira. Tengo un plan. ¿Cuál? Les haremos creer que somos muchos. Técnica del miedo. Muy bien. Moleta ya. Ten cuidado, Quimosabi. Todos. A gritar como apaches. ¡Matenla ese! ¡Ya, todo te mueva! Camina. ¡Toro! Sí. ¡Agárralo! Muy bien. No lo vayas a matar. Lo vamos a interrogar. Señora, vaya a la tienda. Sí. Fíjame una silla, una cuerda, agua mineral fría y una pila de batería. Ah, ok. ¿Y también limones? Sí, también limones. ¡Toro! 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 ¡Toro no lo maté! ¡Ah, no! ¡Lo mató el cuchillo! ¡Ah! Bueno. Pero queda otro. Por si le queda otro. ¡A gritar como apache! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¡Baja el arma! ¿O si no qué? ¡Si no! ¡Si no, Toro te va a hacer algo! ¿Y qué va a hacer? ¡Toro saca algo! ¡Ah! ¡La canta no! ¡La canta no! ¿Y eso qué fue? Infundir mucho miedo en vaquero raro. A lo mejor son las uñas. ¡Quimosabi! ¡Vamos por más tragos! Está bien, vamos. ¡Vaquera! Yo también lo como un trago. Podarse aquí. Después iremos por préstamo. Ah, muy bien. ¡Eres gran guerrero inmortal, Quimosabi! ¿Tú crees? ¡Así es! ¡Ah, bueno! ¿Estara muerto? ¿Y ahora qué está sucediendo? ¡Ay, qué nerviosito! ¡Javito! ¿Pues qué está pasando? ¡Es que vinieron dos tipos muy malos! ¿Cómo que muy malos? ¡Que muy malos mataron a Javi! ¿Y cómo eran? ¡Me lo picaron! ¿Cómo que lo picaron? ¡Lo acuchillaron Jesús! ¿Era uno de los mejores hombres? ¡Sí! ¡Miren! ¡Se me pierdan el balón! ¡Uno es un apache! ¡Y el otro trae un cubrebocas en la cara! ¡En los ojos! ¿Y tú por qué vienes quitado? ¡Es maquillado! ¿Por qué vienes quitado? ¡Es maquillado! ¡Es maquillado! ¡Ese es bloqueador solar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sáquenlo! ¡Ay, soy! ¡Ay, soy! ¡Ay, soy! ¡Ay, soy! ¡Párate, to'rtos! A ver Quien quiera que sea Salga de allí Con las manos en alto ¡Wendigo! ¡Ahora sí, buena vez! ¿Y tu bola de chichicles? Toro, son muchos Tranquilo, Quimosavi Tú eres inmortal Fueres contra todos Tú eres Wendigo Yo soy Wendigo ¡Quimosavi! ¡Son más, Toro! ¡Nos van a matar! ¡Agárralo! ¡Quimosavi! Recuérdalo ¡Eres inmortal! ¡Puedes contra todos! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Toro? Tranquilo, Quimosavi ¡Wendigo! ¡No sé de dónde sacas Que comer corazón Te hace más fuerte ¡Eres un asesino! ¡Sí! ¡Y mi corazón es tuyo! ¿Eh? ¡Eh! ¡Me voy a comer tu corazón! ¡Y te veías bien malote, Wendigo! ¡Me voy a comer tu corazón! ¡Quimosavi! ¡Nos van a matar! ¡A ver, ¿qué hago? ¡Bárralo! Espérame Tengo una idea ¡Mire, señor, un mendigo! ¡Muy buen mendigo! ¡Muy buen mendigo! Este Aquí traigo un dinero Déjenos ir, no sea malo ¡Este es mi dinero! ¿De dónde lo sacaron? ¡No, no, no! ¡Este es dinero! ¡Es mi dinero! ¡No! A ver, déjale ¿Te pego? Sí Espérate Ten cuidado con la cara Que eso vivo Espérate ¡Auch! ¡Pero! ¡Hola, inútil! ¡No quiero morir, Quimosavi! ¡¿Qué hacemos? ¡Vamos! Pues cierra los ojos ¡No! ¡No me quiero morir! ¡No lo orquen! ¡Ni hay soga! ¿Cómo te van a orcar? ¡Busca la soga! ¡Ah! ¡Ve! ¡Es un dedo por ti! ¡No sé! ¡Llévame! ¡No lo orquen! ¡No lo orquen! ¡Negra, vení! ¡Vamos! ¡Bárrenlo! ¡Muchas gracias! ¡No lo orquen! ¿Me vas a orcar, Quimdigo? ¡Claro que sí! ¡Está al revés! ¡Ay, yo el sistema de audio! ¡Me vas a orcar! ¡Sí, te voy a orcar! ¡Tengo una petición! ¿Cuál es? ¡Si me vas a orcar! ¡Ahórcame la panza del cuello! ¡Siento que me ojo! ¡Mira! ¡Me vas a decir! ¡De dónde sacaron este dinero! ¡Y unos papeles! ¡De una mina! ¡Pero es que! ¡Me vas a decir! ¡Tuerto! ¡No habla! ¡No habla! ¡Cómo va a hablar si lo estás orcando! ¡Ah, sí, es cierto! ¡Mira, por última vez! ¡Dime dónde está ese dinero! ¡Habla! ¡Pero! ¡Tuerto! ¡No tuertes! ¡Cómo va a hablar si lo estás orcando! ¡Lo estás orcando, idiota! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, guindigo! ¡Si voy a morir, está bien! ¡Y no quiero morir con la frente! ¡Hacia arriba! ¡Claro que así vas a quedar! ¡Por última vez! ¡Quiero sonar mi pájaro! ¿Tú qué? ¡Toro! ¡Vis! ¡Nos van a matar y estoy jugando con el animal! ¡Ser mi silbato, el del pecho! ¡Ah! 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 ¡Especifica! ¡Puento! ¡Vamos! ¡No! ¡Sí, está tuerto, eh! ¡No! ¡Ah, no hay carcita! ¡A ver, a ver! ¡Lo tenemos! ¡A ver, a ver! ¡Escuérdalo! ¡Estamos cerca! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Con delicadeza! ¡Vamos! ¡Dame el cuchillo! ¡Estamos rodeados de apaches! ¡Estamos rodeados de apaches! ¡No! ¡A mí son amigos! ¡Somos apaches! ¡Vamos! ¡Morre! ¡Rápido! ¡No vas lejos! ¡Lo van a pagar muy caro! ¡Rápido! ¡Vuelven cuando quieran! ¡Kimosabi! ¡Eres! ¡Eres una leyenda! ¡Eres el llanero solitario! ¿Por qué no nos vamos? ¿Por qué no se van? Están esperando la música. ¡Cabina hombre! ¡Eres la serie! ¡Vamos! ¡Qué veloces! ¡Qué hombres! ¡Qué veloces! ¡Qué hombres! ¡Eres enemigos! ¡Yo lo conozco! ¡Corre! ¡Quimosabi! ¡Cuidado! 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 ¡Mátanos a todos! ¡Cabanos! ¡Mátanos a todos! ¡Vamos! 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 ¡Se abrían tú! ¡Vamosmis! Sí, Kibusabi Pero ¿Y el cadáver de Huíndigo? Ah, no sé, por ahí está, vámonos ya ¿Dónde estás, Huíndigo? ¡Está muerto! ¡Ya vámonos! ¡Corre, Kibusabi! ¡Está dentro de aquí las balas! Veo que has acabado con mi gente Esta vez voy a acabar con ustedes Con mis propias manos ¿Con quién quieres pelear? Contigo ¿Qué señaló a ti, Kibusabi, a pelear? ¡Vamos, Kibusabi, eres inmortal! Pero yo no sé pelear En posición de pelea ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Vamos! ¡Ay, yo le hubiera disparado! ¡Éntrale, pues! ¡Eso! ¿Y a ti quién te enseñó a pelear? ¡El canelo! ¡Ah, sí! ¡A mí me enseñó! ¡El canelo, dame! ¡Toro! ¡¿Qué voy a hacer?! ¡Pelea! ¡Vamos, éntrale! ¡Eso! ¡No! ¡Me pegaste de ademera sin pelea! ¡No, no, no! ¡Levantate! ¡Ya te enojó, todo! ¡Vamos! ¡Eso no estaba en el papel! ¡No, no, no, no! ¡Aquí, no te bajaron! ¡Aaah! ¡Salud! ¡Levantamos! ¡Aaah! ¡Muele, güey, mijo! ¡Ah, es mi bicho! ¡Ándale! ¡No saca la piedra todavía! ¡No la hay ajo! ¡No la hay ajo! ¡No la hay ajo! ¡No la piedra ya! ¡No la piedra ya! ¡No la piedra ya! ¡Maldito se quitó! ¡Eso es la que vos, que vos querés! ¡Increíble! ¿Eso por qué no me ayudas? ¡Ah, mira! ¡Presentarte! ¡Cero y mi chida, suerte! ¡Ay, qué bonito! Él descalabró, bien, mira, qué vamos a ir. Este chico va a pasar a la historia. Ya se le puso el rojo. ¡Ay, mira! También, pierna de río, valiosa. Nunca hagan las entrueques. Oye, está viendo. ¡Quimosabi! ¡Tú que este de caballo! No, pues que también sentí un golpe hace rato. Mira, Quimosabi. Grande y poderoso Michi. Nos va a proteger las espaldas. ¿Quedan de aquí, Michi? ¡Sí! Muy bien. ¡Vaya, vámonos! ¡Dice la creciosa! ¡Híldos! ¡No tan deprisa! ¡Ay, ahora qué! ¿Quién ser tú? Veo que esta vez fueron demasiado lejos. Mataron a mi hermano. ¿Quién fue la maldita sabandija que lo hizo? Fuiste tú, Quimosabi. ¡Fuiste tú con la piedra! ¡Tú tienes la piedra! Ah. Bueno. Voy a aplicar la tuya. ¡Toma! No tenés la puntería de toro. Hace falta más que una miserable piedra para eliminarme. ¿Qué tienes que ver conmigo entonces? Ahí te habla toro. ¡Quiero un duelo! ¡Quiero un duelo, Quimosabi! ¿Te presto alarma? ¡No! Él te está viendo a ti. ¡Esto es de hombres! ¡Quiero un duelo! Es que está medio bizco para el que te guste. ¡Quimosabi! ¡Ya! ¡Saca la pistola! ¡A puta! ¡Ya! ¡A puta! ¡Aplasta al gatillo! ¡Hazlo! ¡Aplasta al gatillo! ¡Aplasta al gatillo! ¡No! 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 ¡No, Quimosabi! ¡Pues tú me dijiste que lo pongo! ¡La pistola! ¡Venga, aprieta al gatillo! ¡No, no! ¡Tú! ¡Roy! ¡No! ¡No! ¡Dónde te vienes! ¡Me dio un torfón de susto! ¡Se siente feo! ¡Para ver, mátalo tú! ¡Quimosabi! ¡Si eres inmortal! ¡Si eres bien! ¡Vamos! ¡Corre, Quimosabi! ¡Esto se cuenta que habla de mi gracia! ¡Oh, por ser, muchas gracias! ¡Que tienes un poco más de este hecho! ¡Que si hay que dar, nada más como, casi todos! ¡Ven! ¡Cara paleta! ¡Como ser verdad lo que yo contar! ¡Lo que haber sufrido! ¡Ven! ¡Si creer! ¡Pues todo esto! ¡Que tú haber escuchado! ¡Y haber visto! ¡Sólo pasar! en Paseo del Viejo Oeste ahora eres una leyenda eres engendero solitario ¡Nadio Cibre! ¡Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso para todos los actores de aquí Paseo del Viejo Oeste con este show ¡El Llanero Solitario!